El zurdito Colaneri no está, va a estar en su lugar Chiara. Arrancó el partido en el está, el histórico gran jugador que tiene este equipo de El Firmat. Le pasa, le pega, pare, viene el disparo, le dan las manos a Mauro, casi se le escurre. Para Emiliano, Emiliano en el mano a mano, va a sacar el centro, viene corto, le vuelve a quedar a Renchi. La sacaron, otra jugada milagrosa en el área. Milagroso lo que acaba de salvar. Gol, segundo, el rebote, atención con el disparo. Cabral, gol. Gol, segundo, el rebote, atención con el disparo. 9 minutos 50 segundos de este primer tiempo. A ver, fue Monillo. El Firmat ya se puso en ventaja. Lázaro Montes de Ocamarca, está un a cero y viene larga para Emiliano. Emiliano, 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 Emiliano. Lo enfrenta al arquero. La picó, la tiró larga por el primer palo. Vendrá al centro, se cierra, se cierra, se cierra, se cierra el cabezazo. Por arriba llegaba Pauluzzi, el otro central. Exacto. La pelota levanta a Bruno, la matió al arco. Por encima de la cabaña que protege. Nos están preguntando cómo va Ítalo, cero, cero. Bien. Viene el centro, atención pasado para Bruno. Les pega, les pega, les pega, les pegó. Gol, gol. Nos están preguntando cómo va Ítalo, cero, cero. Bien. Viene el centro, atención pasado para Bruno. La recaptura González abriendo para Emiliano Aramburu. Ahí va Emiliano, 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 Emiliano. Con el monillo, el monillo, el monillo. Quiroga la saca, ahí está. Gol. Quiroga. Gol. Ahí va Emiliano, 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 Emiliano. Lo pone el monillo, el monillo, el monillo. Quiroga la saca, ahí está. Gol. Pelotas. Diego, Quiroga, Botines Azules para marcar el segundo de la tarde. La zurda la mete para Quiroga. Viene el centro, cabezazo por arriba del travesaño. Llegando. Perfecto, gracias, Dani. Salida del equipo de blanco y negro al área. Dejando para Fabián Gentile, devolución para Acuña, 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 Acuña. Tapó el arquero. La tuvo Jerónimo Acuña, la tuvo lateral. Sale el equipo de blanco y negro. Ya le recupera el monillo Cabral. Devolución para el monillo. Atención. Jugada en la puerta del área. Lo espera. Pare, 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 pare. Ahí está. No, 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 no. Todo invalidado. Para el monillo. Atención. Jugada en la puerta del área. Lo espera. Pare, 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 pare. Pare, pare, pare. Apretadito, muy apretadito. Vamos a tener las tres fechas restantes realmente emocionales. Y en esta se acaba de salvar. Le va a impactar con pierna izquierda. Levanta el centro Bruno para que la bajen al área. Atención con esta pelota. Busca arriba. La van a sacar. Quería Franco Sebastiani. Es que puede quedar en la posición de Matías Noriga. Viene el disparo en el techo del arco. Cruzado. Vuelta a lesionar. Nunca poder armar ese equipo sólido que usted, cada tanto, tiene que cambiar un jugador. Bien, Emiliano, Emiliano, Emiliano. Gran jugada individual. Lo enfrenta al arquero. El toque, el toque, el toque. Gol, 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 gol. Gol. Cada tanto tiene que cambiar un jugador Viene Emiliano, Emiliano, Emiliano Gran jugador individual Enfrente del arquero, el toque, el toque, el toque Gol, 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 gol Dos a uno al Atlético Carreras Se lo dio vuelta, viene el centro Y cabezazo Gol Quiroga Gol Dos a uno al Atlético Carreras Se lo dio vuelta, viene el centro Y cabezazo Va el zurdo, vale, pegó Por encima de la cabaña Saque desde el arco Ahí está lo argentino de Wilrey Pierde una posibilidad en la tabla Venía segundo, pasa a estar tercero Pero tenga en cuenta que está jugando Con el Atlético